... ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Hoy jueves 16 de marzo les hablaremos en el informativo de esta tarde de la Junta de Gobierno del Consejo de Urense, que tuvo lugar esta mañana. El alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez, dio cuenta de los asuntos aprobados al tiempo que analizaba otros asuntos de actualidad. En la Diputación tuvo lugar la presentación de una nueva edición de la Semana Escolar da Árbore da Auga, una actividad organizada por la institución en colaboración con Viacua para conmemorar los Días Mundiales del Árbol y del Agua, que tienen lugar el 21 y el 22 de marzo. Y les hablaremos también de la detención de un hombre de nacionalidad portuguesa por los robos en iglesias de la ciudad desde hace meses. Volveremos a tratar el tema poblacional. Los urenzanos en el exterior crecieron un 25% desde el año 2010. Actualmente están censados un total de 113.120 residentes en el extranjero. Y las dos personas que mantuvieron retenida una tercera en una vivienda de urense, ingresaron en prisión por orden del juez, que considera creíble a la víctima, a quien agredieron y amenazaron de muerte para lograr dinero. En el apartado cultural acudimos al auditorio a la segunda jornada del Festival Internacional Juvenil de Teatro Greco-Latino. En Más Deporte, Jorge Rón nos ofrecerá toda la información deportiva de la jornada, con especial atención a la previa de Club Ourense Baloncesto. Estas y otras noticias las podrán ver, como siempre, a partir de las 8 y media de la tarde, con Laura Vázquez. Como siempre, les esperamos. Hasta entonces, saludos. ¡Gracias!